Acabas de hacer algo que muy pocos creadores de contenido logran. ¿Tuviste la asombrosa cantidad de 100,000 suscriptores en tu canal? Sabemos que tus números en YouTube pueden ser realmente grandes, pero esperamos que no pierdas de vista la realidad detrás de ese hito de 6 dígitos. Todas y cada una de las personas que se suscribieron a tu canal han sido tocadas por tu creatividad, fueron inspiradas, fueron desafiadas o entretenidas. Alcanzaste el hito con trabajo duro, perseverancia y probablemente también un sentido del humor saludable. Lo que has logrado no te lo pueden quitar y nos gustaría reconocerte a ti y a todo el trabajo duro que realizaste con este premio al creador de plata, una pequeña muestra de nuestra estima y respeto. Sabemos que no haces esto para obtener recompensas, lo haces porque tienes unas ganas enormes para crear y compartir y porque has logrado una audiencia a la que le importa. Créenos cuando decimos que no podemos esperar a ver que sigue. Un millón de suscriptores puede parecer muy lejano en este momento, pero estás más cerca de lo que crees y estamos apoyando. Muchas felicidades. Es así como YouTube felicita a todos los creadores de contenido que rebasamos la grandiosa cantidad de 100 mil suscriptores. Así es señores, esto que acaban de escuchar es el texto que YouTube manda en la carta junto con el reconocimiento del botón de plata de YouTube. Esto que acaban de escuchar es la forma en como YouTube nos felicita a todos los creadores de contenido que llegamos a los 100 mil suscriptores y más. Y el día de hoy, pues también, como ya se los mencioné, nos llegó este paquete que es nada más y nada menos que el botón de plata de YouTube. Y lo voy a abrir aquí frente a ustedes para que lo vean y pues también para agradecerles todo el apoyo que me han dado durante estos cuatro años. Quienes me siguen desde el inicio del canal, pues han estado presentes con todo el esfuerzo, todo el contenido que hemos hecho semana a semana, durante cuatro años, dos videos a la semana, sin parar, sin ninguna pausa durante esos cuatro años y que bueno, se ha traducido en excelentes resultados para el canal, en excelentes resultados para la gente que nos sigue y como se los mencioné en el video pasado, pues excelentes resultados para muchas personas que se han llevado un poquito o mucho del conocimiento que les brindamos a través de este canal. Voy a proceder a abrir este paquetito en frente de ustedes para que lo disfruten al igual que yo. Lo primero que trae una cubierta de esponja y este texto que yo les leía, es esta cartita que viene aquí en inglés, de parte de la CEO de YouTube, ya se las leí y bueno, la parte más importante de este paquete es este botón, el botón de plata de YouTube, le voy a quitar el plástico para que se alcance a ver bien, listo y dice este paquete Microsoft Excel a todo nivel por rebasar los 100.000 suscriptores, lo voy a acercar a ver si se alcanza a percibir, creo que ahí más o menos se ve y pues bueno, este cuadrito era algo con lo que yo siempre veía a muchos youtubers que festejaban sus 100.000 suscriptores hace algunos años, algo parecería pues un poco imposible de lograr o muy lejano de un día lograrlo, pues con un canal poquito menos de 4 años logramos hacer esto en un segmento complicado porque estamos en un segmento educativo, en la categoría de educación de YouTube que hace un poquito más complejo llegar a este tipo de números, sin embargo creo que lo hemos logrado, hemos trabajado lo suficiente para poder obtener este tipo de resultados y bueno, pues el resultado aquí lo tienen, somos creadores de contenido del nivel plata y superiores lo cual me hace muy feliz nuevamente, igual que en el video anterior pues quiero agradecer a todas esas personas que durante estos 4 años han estado apoyando, quienes se fueron agregando al canal poco a poco durante y a través del tiempo, ustedes sabrán de todo entonces, de todo el trabajo que nosotros hemos realizado con el canal y bueno pues aquí está el resultado, también agradecer del todo a mi familia a la gente que me apoyó, a la gente que me forjó para poder hacer esto realidad todos y cada uno de ellos saben el sacrificio que me costó, los regaños que me llevé todos los sacrificios que nosotros hemos hecho para obtener este tipo de resultados aquí está, lo hemos logrado, a quienes creían y a quienes no, pues bueno, ahí está pues no quiero alargar tanto este video, únicamente grabé uno o dos minutitos quería compartir este momento muy emotivo de mi parte somos creadores del nivel plata superiores, este es nuestro botón de plata de YouTube les agradezco nuevamente a todos y cada uno de los suscriptores que han hecho posible este canal este reconocimiento y bueno pues no me queda más que decirles que seguiremos trabajando que seguiremos luchando para que pues las cosas que a veces parecen imposibles lo logremos y bueno pues aquí está el resultado muchas gracias nuevamente, como siempre les habla su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!